Como todos los lunes tenemos nuestro sector de salud y estamos aquí con la presencia del doctor Emil Arroyo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está sintiendo? ¿Todo bien? Sanito, gracias a Dios. Muchas gracias, muy bien Grisel, de poder participar una vez más en este espacio chiquitito y educativo de salud. Bueno, doctor Emil, vamos a hablar hoy sobre un tema que mucha gente padece, ¿no? Las migrañas, los dolores de cabeza. Somos bendecidos, creo, los que no tenemos ese problema, pero siempre conocemos a alguien que padece y sufre de eso, ¿no? Yo diría que son muy pocos los afortunados que tienen el gusto de decir que nunca han tenido un dolor de cabeza. Y migraña es un tipo de dolor de cabeza. ¿Es más fuerte? Sí, mire, para poder hacer una pequeña introducción, yo creo que siempre educar a la población de que existen dos tipos de dolores de cabeza. Los primarios, que están ahí, las migrañas, reservorías tensionales, centracima y todo eso. Y los secundarios, que tienen que ver con algún tipo de complicación que está habiendo en nuestro organismo, que no necesariamente es grave, pero que cuando existen algunos signos de alarma, pues sí, estamos indicados a acudir a un profesional para que nos ayude, porque estos podrían conllevar un riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de que cómo hay formas de aliviar estos dolores o cosas que podemos hacer para evitar padecer esto. Para poder nosotros entender un poquito, podríamos hacer una pequeña introducción de lo que es la fisiopatología y ver qué es lo que podemos nosotros utilizar, incluso de la naturaleza, para podernos ayudar. ¿Qué es lo que nos dice? Es interesante porque la migraña básicamente, por ejemplo, es un proceso de vasodilatación donde hay un porcentaje que tienen auras, por ejemplo, que se dan cuenta que les va a dar el dolor de cabeza, seguidos de un proceso de vasoconstricción que viene ese dolor. ¿No es verdad? La migraña es muy característica porque tiene una duración bastante larga. Estamos hablando de algunas horas hasta dos a tres días, probablemente con dolores bastante intensos, irritaciones de la luz, donde los cambios de movimiento, muchos están relacionados con síntomas gastrointestinales. En cambio, la cefalea tensional es aquella que dice, tengo algo que me aprieta, que me ensiñe la cabeza, estoy con malestar, estoy decaído. ¿No es verdad? Y otra de las muy comunes que tiene que ver con cambios hidroelectrolíticos principalmente, el haber bebido o algo así, son las cefaleas sensasimas. Uno le da un dolor como si tuviera un puñete en el ojo, que es muy característico. Entonces, evidentemente lo que se educa hacia la población es que nosotros nos hemos dado cuenta a través del tiempo de algunas medidas que normalmente alteran este tipo o nos acrecentan aquellos que ya tenemos predisposición. El primero de ellos obviamente está relacionado, por ejemplo, si bien relacionamos que es un poco más común en el sexo femenino, más está relacionado al estrógeno y ambos tenemos estrógeno, los hombres y las mujeres. Entonces, hay un motivo de investigación. El otro está más relacionado a los factores de estrés, que es muy importante, la alimentación. Hay reconocimiento de que la persona que tiene estos factores tiene que procurar ser una persona más ordenada, tiene que desayunar, no puede hacer ayunos prolongados. Hay muchos que levantamos, tomamos un café y comenzamos el día, más no sería lo correcto con todo esto. Es muy relacionado también a nuestro sueño, hemos hablado de lo que es la higiene del sueño. Y evidentemente lo que quisiera yo comentar a la población es que existen algunos principios de algunos oligoelementos que pueden ayudar habitualmente a los tratamientos convencionales que tenemos. Nosotros todos sabemos que utilizamos el ibuprofeno principalmente como un analgésico antiinflamatorio y en algunos casos un inhibidor de la recaptación de serotonina como son los matriptanes. Más el magnesio, por decirles, es un oligoelemento muy importante porque es un relajador natural. Entonces en una primera fase normalmente las personas que tenemos deficiencia hacemos que esto se presente con un poco más de fuerza y más brusca. El que podría inhibir ese proceso de vasoconstricción que está mediado por unas prostaglandinas, que es la inflamación, por eso hay un antiinflamatorio, calma el dolor de cabeza, pues estamos hablando de un omega 6, por ejemplo, que básicamente equilibra estas prostaglandinas proinflamatorias con antiinflamatorias. Así es como nuestro organismo equilibra este tipo de... Magnesio y omega 6. Y además de, por ejemplo, poder comprar estas vitaminas, ¿están presentes en algunos alimentos también que podemos incluir a la dieta que sean ricos en esto? Por supuesto que sí. ¿Una dieta, por ejemplo, lo más integral posible? En casi todas las cascarillas de nuestros cereales tenemos una abundancia de magnesio. Evidentemente la industria, nuestros hábitos, un poco el hecho de consumir productos más procesados, lastimosamente va esto más a animales que a nosotros mismos, ¿no es verdad? Y los omegas están casi en todos los ácidos grasos esenciales, especialmente relacionados a algunas semillas integrales que tienen este omega 6. Bueno, hablamos un poco, no sé si la población ha escuchado la misma prímula. ¿La qué? La prímula es un omega 6, bueno, un óleo de borraje. También en la naturaleza ya son omega 6 muy interesantes que se van a formar protaglandina 1. Y estos ácidos de ama, gamma linolénicos que se llaman químicamente, pues ayudan en forma fisiológica a poder compensar estos efectos inflamatorios que siempre se están dando en nuestro organismo. Para cerrar, ¿algo que se deba evitar consumir cuando uno está con dolor de cabeza? Mire, evidentemente como es un proceso inflamatorio, tenemos que evitar aumentar los productos que son proinflamatorios a nuestro organismo, ¿no? Entonces, desde lo que son nuestros alimentos, especialmente las bebidas de cola, el café, ¿no? Ah, el café hay que evitar cuando uno está con dolor de cabeza. El exceso de sal. Nada que estimule, ¿no? Ah, ya, ok. Van a desencadenar y está visto que estas personas son muy sensibles a algunos tipos de alimentos, porque dice yo comí algo y estoy sintiendo que me está viniendo. No, no es verdad, porque han aumentado ese umbral de inflamación que tenían y como ellos tienen sensible estos vasos de la meninge, están desencadenados. Muchísimas gracias, doctor Emil, siempre cuando usted viene nos saca del mar de ignorancia de muchas cosas, que es normal que vivamos, pero bueno, siempre es bueno y educativo este sector. Muchísimas gracias, cuídese mucho, doctor. Cerramos el sector de salud.